La comunidad es el centro y eje de la tradición cultural guantanamera. Aquí cobran fuerzas las raíces más consuetudinarias y se desarrollan en un ambiente natural que da cuenta de ese acervo que nos hace únicos e irrepetibles. Desde el área de las tradiciones ubicada en la comunidad Loma del Chivo y más específicamente en la plaza Elio Rebematos, llegan los toques, bailes y cantos singulares que evocan tiempos pasados, tiempos de esclavos y cimarronaje. Etapas de lucha en pos de los derechos de cada ser humano sin importar el color de la piel. En esta plaza, la tumba francesa Pompadour, Santa Catalina de Risi, la agrupación portadora Los Cociá, el Vale Florclórico Babul y los Morenos del Changüí celebran el Día Provincial de los Monumentos, una fecha propicia para repensar lo nuestro en aras de conservarlo para el futuro. Todas las direcciones municipales de cultura han realizado una amplia labor de conservación de todas las taras y monumentos que tienen enclavadas en su territorio. Y decidimos cerrar acá en la barriga de la Loma del Chivo con una representación de la tumba francesa. Aquí se aúna la institucionalidad cultural con el pueblo y late rítmicamente al calor de una identidad que asombra y dignifica. Aquí el mensaje de acompañamiento al proceso social cubano es fuerte y se traduce en arte. Esto es sencillamente la muestra de ese acompañamiento de uno de los lugares más humildes y más esenciales de la cultura cubana, donde la revolución ha puesto en manos del pueblo toda la riqueza que el mismo pueblo ha creado. Es esta la manera más auténtica para dialogar con el público. Desde esa esquina inician las celebraciones por la cultura cubana, jornadas y actividades que se dedican especialmente a Graciela Pogolotti, a nuestro indio naborí, al inigualable Carildo Oliver Labra y a los 60 años de la enseñanza artística en Cuba.